Obras de arte, muebles que datan de finales de 1800 y un inmueble restaurado en la década de los 70, es hoy el Museo Casa Diego Rivera. Sin embargo, en 1886 vio nacer a uno de los artistas más importantes de México. Diego Rivera nace un 8 de diciembre de 1886. Nace con su hermano gemelo Carlos María, pero este hermano gemelo muere antes de los dos años. Nace también aquí su hermana María del Pilar. Adriana del Carmen Aspeitia Hernández, encargada de la sala de lectura del Museo Casa Diego Rivera, comentó que tiempo después la familia Rivera decidió trasladarse a la Ciudad de México con Diego a los 6 años de edad. Y es la hija del muralista Guadalupe Rivera, quien se encarga de rescatar este inmueble en la década de los 70. Ella en 1970 viene ya a rescatar esta casa donde nace su padre, para después abrirlo como museo y rendirle homenaje a este importante muralista. Tarda 5 años, 4 o 5 años en restaurarse la casa, porque ya estaba en condiciones deterioradas, porque ya después de que la familia Rivera se va, pues entran otros dueños, queda abandonada también. Después es una casa en la cual se renta, como casa habitación, y es hasta los 70, que ya es que se rescata. Y en 1975 ya se abre oficialmente como museo. Toda la colección que se encuentra en el Museo Casa Diego Rivera, pertenece a Marta y Rodolfo Gómez, un importante político de la época. Él es un personaje, es un político que nace en Tamaulipas, y se va convirtiendo en este importante coleccionista de la obra de Diego Rivera. La primera obra que le compra a Diego Rivera es La Bañista de Tehuantepec, y así posteriormente, tanto la hija de Diego Guadalupe le vende la obra Cabeza Clásica, cuando Diego Rivera, bueno, también hay otras obras que vende cuando Diego tiene que ir a Estados Unidos. Entonces, así va adquiriendo Marta y Rodolfo Gómez, a través del tiempo, las obras que ahorita están todas aquí en este sitio permanente. Se trata de una colección que está conformada por alrededor de 170 obras. Algunas piezas se están viajando y otras se encuentran en restauración. La especialista indicó que la casa tuvo que ser restaurada al 100%, debido a que en su momento no recibió mantenimiento. La casa original son tres plantas. Lo que es la planta baja, donde está la exhibición de los muebles antiguos de la época, originales, hasta donde nosotros tenemos entendido. Hasta ahorita no ha llegado alguien con lo suelo de la madera que nos diga lo contrario. Lo que es de los otros siguientes pisos, también igual. Entonces, originalmente la casa son tres pisos. Ya lo que es el cuarto, quinto piso, ya estamos hablando de una construcción moderna. Y pues el anexo que tiene también, que quedó de una manera conciliadora, conciliadora, ¿verdad?, con ese mueble antiguo que estamos hablando de la época de la colonia o un poco también con la influencia del porfirismo en cuestión de arquitectura. El Museo Casa Diego Rivera se ubica en la calle Positos, número 47, colonia Centro, en Guanajuato. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.